Gracias, buenas noches. Bueno, ante todo agradecer el apoyo de la comunidad de Monte, de los padres y docentes que nos vienen acompañando. Y sí, lo que quiero remarcar es que nosotras lo que estamos, digamos, solicitando es que se revise esta resolución que la gobernadora planteó, porque esto por ahí se está mostrando en los medios como un tema cuantitativo, quiere decir, o sea, solo reflejado a través de números, y la realidad es que es mayoritariamente un tema cualitativo. ¿A qué me refiero? A que en las escuelas hoy en día se ven muchísimas problemáticas que necesitan ser intervenidas sistemáticamente y mediante un proceso que lleva un seguimiento con mucha dedicación. O sea, y esta resolución, lo que, si es que se firma, nos va a hacer retroceder a derechos adquiridos. Ya está vigente la resolución. Sí. Bueno... Le quieren que vuelva para atrás. Que vuelva para atrás, sí. Quiero explicarle en dos líneas, tenemos muy poquito tiempo a la gente, recordarles, el EOE es un espacio de orientación escolar, lo que conocíamos como gabinete. Y cuál es la resolución que hace que el número, si te recordás, y convierte los EOE en distrital, ¿verdad? Claro, es la resolución 1736 barra 18, que lo que hace es transformar a los equipos de planta en distritales. Esto quiere decir que el equipo de planta, que es el fijo de una escuela, pasaría no solo a trabajar en una escuela, sino en varias. El gobierno habla de una mala distribución. ¿Ustedes creen que no, que esto es un achique más y que va por la educación, por lo que decían tus compañeras? Sí, lamentablemente es un recorte, porque, digamos, lo que esto significa, esta resolución, significa que no se van a crear nuevos cargos, por lo tanto no va a haber nuevos equipos, sino que se van a utilizar los equipos que ya están, haciéndolos asistir a varias escuelas y no a una sola. Lo que decía María Luisa Alfano, con esto precarizan los EOE. Sí, totalmente, y fundamentalmente se están vulnerando los derechos de los niños y jóvenes, por ejemplo en el caso del ausentismo, distintos derechos como, bueno, no sé, falta de alimentos, de ropa, muchas situaciones problemáticas que necesitan un seguimiento, y si esto, digamos, sigue adelante con esta resolución, se pierde la calidad de estos seguimientos que hacemos con cada caso. ¿Cuál es tu profesión? Soy trabajadora social. Vos sabés que escuchaba, muchas conocidas están en esa carrera y se veían preocupadas, porque acá en el Instituto Superior de Formación Docente se recibieron muchas y algunas todavía aún están bollando. Sí, en realidad, trabajo social es una carrera que tiene un amplio campo de salida laboral, pero bueno, no es cuestión de, digamos, de desemplear así a las personas, porque, por ejemplo, en mi caso ahora estoy sin trabajo, y bueno, sería bueno que, por ejemplo, acá en Monte hay el jardín del barrio Montemar que no tiene equipo y lo necesita porque está teniendo una matrícula muy alta, ¿no? Y ahí al crear un equipo se estarían creando cargos y estaríamos teniendo trabajo mis compañeras y yo. Pero bueno, la resolución no quiere eso, quiere que sea distrital, que si hay un problema vaya un equipo o una sola, porque hablaban otra vez de que hasta podían ser individuales los equipos, o sea, de una persona. Claro, pero vos imaginate que, por ejemplo, el equipo, justamente, que es EOE, Equipo de Orientación Escolar, cada una tiene su rol. Las decisiones se toman en equipo, pero cada una tiene su rol y su función. El equipo está integrado por psicopedagogas, orientadoras sociales, fonaudiólogas, que, bueno, muchas veces, por distintos problemas que presenta la escuela, entre compañeras del equipo, por ahí a veces una hace el trabajo de otra. Pero eso no puede, digamos, llevarse a cabo en todas las escuelas, o tres o cuatro escuelas, que es lo que propone esta resolución en caso de que se pasen a distrito los equipos. Bueno, visitó nuestra ciudad la señora gobernadora María Eugenia Vidal. Ustedes, con respeto, pacíficamente, solamente algunos cánticos, pero que no agredían, se acercaron a la esquina del Centro Cultural. ¿Ustedes creen que fueron escuchados? ¿Querían otro tipo de trato? ¿Ella se acercó? ¿Desconozco eso? No, claramente no hubo espacio para el diálogo, porque ella no se acercó, ni siquiera creo que nos miró. ¿Ustedes esperaban otra cosa? Sí, esperábamos poder dialogar para manifestarle nuestra preocupación, no solo por el tema de lo laboral, del recorte, por los chicos, porque realmente los equipos tienen más de 50 años de existencia. Y se ha ido allornando históricamente la labor como docentes, a medida que han ido surgiendo distintas problemáticas en la sociedad. Entonces, es como dar marcha atrás a una conquista de derechos muy grande que hemos tenido. ¿Y por qué el gobierno, en este caso, el Ministerio de Educación, va por los COE, fue por el bachillerato de adultos? Lugares, áreas sensibles, y esta, sin lugar a dudas, es súper sensible. Estamos hablando de menores, de chicos con problemas, hasta de abusos. Sí, totalmente. ¿Por qué vamos a ver? Porque ellos creen que, digamos, es un tema administrativo. O sea, lo ven a través de una planilla, como decías vos, ¿no? Digamos, atrás de un escritorio, un tema cuantitativo, o sea, como un número, nos ven a los docentes y a los chicos como un número. Entonces, digamos, ellos creen que una trabajadora social, una psicopedagoga y una fonaudióloga pueden atender todos los casos que hay en cada escuela. Y no es así, porque, por ejemplo, los casos de abuso llevan un seguimiento por prolongado. No es ir una vez a hablar con el chico, con la familia y se terminó. Y además uno con la familia establece una relación de confianza y de diálogo. Que no se da en un día. No, que no se da en un día. Y bueno, y trabajamos interdisciplinariamente con otras instituciones, como el servicio local, el CPA, el hospital. No es, digamos, una labor para verla de esta manera como la plantean ellos. Redistribuir a las personas. Noto una preocupación en todos, en quienes son titulares, ustedes suplentes, no solo por la situación que les toca de cerca, que es lo laboral, que no es poco, porque estudiaron para poder desempeñarse, sino también por los chicos. Así que todo nuestro apoyo por la educación. Y invitarlos mañana. Mañana hay una radio abierta. Es muy común en este tipo de manifestaciones para reclamar, para hacerse escuchar. Una mateada, algo tranquilo. Contame un poco de eso. Sí, mañana a partir de las 11 esperamos a toda la comunidad de Monte para, bueno, informar correctamente, ¿no? Porque los medios de comunicación están desinformando a nivel nacional. Y la gente también un poco a veces no entiende el rol del equipo y piensan que siempre protestamos por algo diferente. Entonces nos gustaría que se acerquen para que les expliquemos bien de qué trata la resolución y qué es lo que se está vulnerando, ¿no? Dando pie para que esto siga ocurriendo, ¿no? En el sistema que ya se viene vulnerando la educación hace bastante tiempo, ¿no? Sé que se unieron varios gremios, los acompañan. Bueno, tus compañeras están agremiadas a diferentes gremios. De parte de los directivos de colegios también, sé que reciben el apoyo. De parte de la docencia general, del maestro de primaria, secundaria también. O sea, están unidos. Sí, la verdad que sí, porque ya te digo, es un trabajo interdisciplinario. No solo trabajamos con instituciones en red, sino que en la escuela se implementan dispositivos donde trabajamos también con profesores, en el caso de secundaria, y con las maestras en el caso de primaria. Entonces, no es un trabajo que puede, digamos, irse como cambiando según las políticas del gobierno. El equipo de orientación escolar cumple, digamos, la misma función siempre. No importa el gobierno de turno que esté. De todas maneras, no sé el dato, pero sé que tiene cerca de 70 años esto que es el famoso gabinete, el EOE. ¿La primera vez que sufre un tipo de modificación de estas características? Sí, la primera vez que sufre una modificación negativa. Por eso mismo de estas características. Claro, a lo largo de estos casi 70 años ha ido modificándose para bien. Por eso. Porque ha ido agregado nuevos profesionales, se han creado nuevos dispositivos, nuevas leyes. ¿Tienen miedo que lo lleven para el lado de desaparecer directamente para suprimirlo? Y esta resolución, la verdad que... Se hace ruido. ...de cierta manera está suprimiendo desde el momento que no crea equipos y por ende no crea cargos. Bueno, todo mi apoyo. Y mañana a las 11, Plaza Don Falsina, esperamos que la gente se comprometa. Estamos juntando firmas a través de una planilla, en disconformidad a la resolución. Así que bueno, sí, esperamos que se acerquen también instituciones de la comunidad, los medios, están todos invitados. Va a haber seguramente Radio Advierta o, lógicamente, oradores. Ya van a hablar todos. ¿Cómo se van a organizar con eso? Sí, sí. Bueno, los... Están rotando. Sí, las docentes que hemos ido, bueno, a manifestarnos la semana pasada. Y bueno, preparamos algo para matear y para dialogar entre todos. Porque nos interesa dar la información clara de lo que está pasando. Gracias, Fede. Gracias.